El presidente anda en lo de siempre, usando todo el poder del Estado para atacar a la oposición. Y lo hace a sabiendas de que pisotea la ley. O sea, anda de tiempo completo haciéndola de jefe de campaña. Porque lo que son sus corcholatas, nada más no levantan, no entusiasman. Tantos espectaculares, tantas bardas, tantos millones de pesos gastados. Y lo único que han demostrado es su obediencia a su jefe de campaña. Que por andar en eso, no gobierna al país. Pero ¿sabes qué? México ya despertó. Millones ya están volteando hacia otro lado. Yo reconozco con mucho gusto a todos los que acudieron al llamado que hicimos la semana pasada. Para registrarse en la página del Frente Opositor. Ahora, cambió la liga. Y por cierto, ya funciona mucho mejor. Si no te has registrado, hazlo hoy mismo. Para que tú decidas quién debe encabezar la candidatura presidencial por parte de la oposición. Solo entra a esta liga. Y ahí empieza por elegir a la persona que tú apoyas. Luego te van a pedir algunos datos que están en tu credencial de elector. Es importante que la tengas a la mano. Luego te tomas una foto y listo. Quedas inscrito. Ahora, si tienes credencial de elector con domicilio en el extranjero, también puedes participar desde el exterior. Y por cierto, una aclaración para quienes viven hoy fuera de México. A ver, lamentablemente, en esta etapa, solo pueden participar quienes tienen credencial de elector con el domicilio en el exterior. Pero ya para la elección presidencial de 2024, también van a poder votar quienes viven fuera de México, aun cuando su credencial de elector tenga domicilio en México. Entonces, si vives fuera de México y necesitas más información, déjame un comentario. Y me pongo en contacto contigo para mandarte toda la información. Ahora, lo importante es que nadie se quede fuera. Acuérdate que no basta con quejarnos. Tenemos que participar. El cambio empieza en cada una y en cada uno de nosotros. Salvemos la esperanza de un futuro brillante para México. Demos los pasos necesarios desde hoy. Con firmeza, con alegría, está a nuestro alcance. Solo regístrate, participa y elige.